Hoy dice que a mí la lleva Si es buena, dámela, dámela ya, que me la beba Si es buena, dámela, dámela, dámela ya, que me la beba ¿Ves? ¿Qué por ti digo con la hija, con una loca? Si es buena, dámela, dámela ya Esa es mi boca Si es bueno, dámelo, dámelo, dámelo ya, que me la beba ¡Vamos, gente! Ay, 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 este puntito tiene la noche La cosa buena tiene la sangre en los jardines de pascón Ay, 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 este puntito tiene la noche La cosa buena tiene la sangre en los jardines de pascón ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Ya sé Se es buena, dámela, dámela, dámela ya, que me la beba Se es buena, dámela, dámela, dámela ya, que me la beba ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Ay, 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 este puntito tiene la noche La cosa buena tiene la sangre en los jardines de pascón Ay, 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 este puntito tiene la noche La cosa buena tiene la sangre en los jardines de pascón Ay, 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 este puntito tiene la noche La cosa buena tiene la sangre en los jardines de pascón El partito tiene la sangre en los jardines de pascón bei